¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, voy rápido! ¡Dale! ¡Vamos, Chamba! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Agarra cara! Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, lo más cerca, Nacho cerca Dale, atrás, atrás Dale, dale, atrás Dale, dale, dale Nacho, Nacho, con la buzita, dale Dale ¿Puedes jugar diez? A la vuelta, Nacho ¡Vamos a la vuelta! ¡Acho peguila! ¡Vamos a la subsequently! ¡Vale, Leo, ahí! ¡Vale, Leo, ahí! ¡Vale, Leo, aquí! ¡Lo bajo, yo, yo, yo! ¡Fichos, papá! ¡Fuy! ¡Fichos! ¡Fichos! ¡Los contrabando! ¡Me cagó! ¡No te canso, adentro! ¡Abajo, Lacho, Lacho! ¡Lacho, más abajo! ¡Suscríbete! ¡Mir towards,acak y su dudó! ¡Eh, eh! ¡Chapa, chapa! ¡Chapa! ¡Chapa, chapa! 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 ¡Chapa, chapa, chapa! ¡Chapa, 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 chapa! Bien Menú No es nato, no salgá Bien Menú ¡Salo! ¡Salo! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Adelante! ¡Dale! 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 ¡Adelante! 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 ¡Ahorita! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Subilo! ¡Eso! ¡Fuego! 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 ¡Dale! 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 ¡Fuego! 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 Vamos a ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hoy a todos! ¡Hoy a todos! ¡Conducí! ¡Fue! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! Es una bala No va a perder un kilómetro Lo va a borrar, es un montón ¿Vos vas abajo de este sol, boludo? Sí, sí ¿No trajiste tu silla hoy? Sí, la trajiste, no la voy a hacer ¿No hay lugar como para sentarte y perderte una sombrilla? ¡Buey, que quería todo esto! Un pará, vamos a ir atrás, boludo Dale, dale Ahí Mira ahí que no la cagué Fue sentí re ras Así sentí todo el tiempo ellos, ¿no? Porque te mandé A ver la tira la fresca Tengo que practicar el pase A la frente Está mejor esa bocha Ayer está, era horrible Se ve que necesita curtirse un poquito ¿Dónde estás? Sí Sí Están muy livianos Sí, eso sí, pero... Digo... No, casi, flaco Otra, safer Partido muy picante, esas dos árbitros Me arranco? ¿Qué te parece? ¿Quieren tomar agua, chicos? ¡Brila, brila! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Arquero! ¡Arquero! ¡Vamos, chicos! ¡Vale! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Rosco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Downlos! ¡A женщinos! ¡Loudiob passo! ¡Escrené! ¡No se tira, barré, chicos! ¡No se tira nunca, barré! ¡Anda, chapa! ¡Anda, hasta el postro! ¡Anda, hasta el postro! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.